Este, bueno, el problema dos dice que la medición de la resistencia de una placa cubierta con toxeno que se utiliza en la fabricación de circuitos integrados puede estar afectada por varios factores, incluyendo A, cuál de los dos tipos de cassette se utiliza para fijar la placa, B, si la placa está cargada hacia arriba o sobre la parte inferior del cassette, y si se utilizó la parte del frente o trasera de la estación del cassette. Los datos de un experimento factorial, dos a las tres con una réplica, se representan en la tabla siguiente. Y tenemos nuestra tabla y tenemos que el factor A es cuál de los dos tipos de cassette es utilizado para fijar la placa, el factor B es si la placa está cargada hacia arriba o sobre la parte inferior del cassette, C es si se utilizó la parte del frente o trasera de la estación del cassette. Y la variable respuesta es la resistencia y el millón. Aquí tenemos la representación gráfica donde podemos observar nuestros tres factores y sus interacciones. También tenemos la tabla con las etiquetas. Y proseguimos a calcular. Bueno, hicimos la tabla con los contrastes y la suma de cuadrados y aquí ya vienen los efectos igual. Y las fórmulas correspondientes. Y obtuvimos nuestra tabla de análisis de varianza donde podemos observar que ningún factor es significativo y se concluye con un nivel de significancia de 0.5 que ningún factor es significativo y no afecta a la resistencia de las placas. Hicimos la validación del modelo matemático donde obtuvimos beta 0, beta 1, beta 2 y la interacción de AB. AB, donde obtuvimos que beta 0 es igual a 84.3875, beta 1 es igual a 1.22 y beta 2 es 0.07 y la interacción de estas dos es 0.725. Obtuvimos la tabla de, bueno, obtuvimos el valor predicho por el modelo, que lo podemos observar de este lado. Y nuestra tabla de residuales también. Así también calculamos los efectos donde la fórmula es 1 sobre n por 2 a la K menos 1 y obtuvimos cada uno de los contrastes. Tenemos nuestra tabla de frecuencia acumulada donde podemos observar que los datos entre 0.25 y 0.75 siguen una tendencia de línea recta y se concluye que se cumple con el supuesto de normalidad. Y tenemos la tabla de residuales, versus el valor experimental, y se observa que los datos de la tabla se encuentran dispersos y no hay una tendencia en ellos, por lo que se concluye que el modelo matemático propuesto es el correcto. Y son nuestros resultados en limita.